Hola que tal, soy Agente7 y en el video de hoy vamos a seguir con Pokémon Rojo Fuego Retos Bicho Parte número 14 me parece Y si, probablemente este video se vaya a subir un poco tarde Estoy grabándolo, vamos, el día que tenía que subirlo Veré si lo puedo subir aunque sea en la noche Ok, obtenemos una MT Retroceso, perfecto para la amistad, quizás a vidrio le venga bien Voy a usar el mismo micrófono de la anterior vez Pero en un lugar diferente, a ver si con eso mejora un poco el audio Y no sé lo que pasó la anterior vez Mi computadora se volvió loca o algo, no entiendo No lo entiendo Pero se me descuadra el audio, fue horrible, fue horrible Nunca me había pasado, primera vez que me pasa Recemos que no vuelva a pasar en esta ocasión Porque mientras jugaba, todo estaba bien Ay, me confundieron pero al menos envenené No entiendo qué pasó ahí Mientras editaba estaba con dolores de cabeza porque eso pasara Bueno, camino de tema, espero que este video lo pueda subir Yo qué sé, 11 de la noche quizás Así como, eh, hubo video a las 11 No de la mañana Pero a las 11 y al fin y al cabo Nadie lo va a ver, pero Hey Poden verlo al día siguiente o algo así Perfecto, esta vez no voy a tener que hablar tan bajo Al menos No durante todo el video Hmm, qué raro Creí que ya le había puesto giga drenado a parásito Eh, se me olvidó, se me olvidó Hmm Ya, y después de hacer esto Tengo que ya empezar a trabajar en el otro video Que tengo planeado para fin de año ¿Me dará tiempo? No lo sé Eso espero Justo para el 31 Quiero que se suba exactamente el 31 a las 11 Como siempre me gusta subir los videos a las 11 Reemplazar al gameplay Pero no importa, eso no importa Mejor para mí, mejor para mí Que apenas si puedo grabar últimamente Con todo esto de las fiestas En fin Continuamos Al fin tenemos Ataque a la Insider O Mantis Para los amigos Una Mantis Dinosaurio Con dos alas Y sin seis brazos Una pena Adiós, Néstor ¿A quién le dices Renacuajo o Pequeñajo? Hmm Vamos a ver Mantis Meow No ha recogido objetos Los planes para este video son Bueno No voy a completar todo esto Hasta ayudar a Ciudad Fuchsia 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 Como quieras llamarle Eh Pero lo que si planeo hacer Es conseguir a Venonat Efectivamente conseguiré a Venonat Que esta vez no me voy a demorar Una hora Bueno Exagero Diez minutos en la miniatura Porque ya Ya Las letras Que se quedan así Las letras No se como hacerlo Más simple Pero tampoco se ven tan mal Ahí Ahí se ve en la miniatura Un poco la diferencia Con En relación a los otros Pero Pero tampoco está tan mal Así que Ven Por ahora Continuamos No se ni Ni como voy a hacer La miniatura De este video Si ni siquiera Ya Obteniendo restos Si Algo así Uno de los dos restos Que hay en el Todo el mapa Pescador Hilario Que raro nombre Continuamos Ataqueala Bueno Eso Que Que No se que le pasó A mi computadora En el anterior episodio Está un poco descuadrado El Video del juego Con el audio del juego Pero ya que Ya No tengo ni la menor idea De que pasó Así que Solo Me queda rezar De que no pase otra vez Aquí hay algo enterrado Veamos que es Hyper poción No es caramelo raro Pero Aprovechando que estoy aquí Voy a ver Donde tenemos Esto Debería estar justo Por Aquí Eso es La anterior vez Y no se cuantas veces Ya se me ha olvidado Aunque mariposa Lo puede aprender No se si parásito Lo aprende Por nivel No importa No importa Parásito es parásito Debe tener El mejor ataque De tipo planta Para esta generación Es triste Decir que Giga Drenado Con 60 de potencia Y 5 pps Sea el mejor ataque De tipo planta Pero Es lo que hay No es una inicial No hay tormentas Florales Esto va a ser complicado Ah mira Ya llegamos Creo que estaba más lejos Venga vamos Así nomás Are Sigando Le pediré a Haga Que se gase conmigo Haga Are Agare No lo pillo Pareja de joven Haga Are Agara Aga Agarae Haga Are Haga Are Parece que estoy Hiciendo incoherencias Pero estoy Intentando buscarle El sentido Haga Ara Debe haber un juego De palabras Ahí Pero Are Haga No No lo pillo Como dirían los españoles No lo estoy pillando O como diría La gente Refinada De la alta Sociedad No capto El mensaje Que el juego Me está tratando De informar Algo así Eh Nanana Ataqueala Excave para nada Pero Eh No importa Adiós Pareja joven Haga Are Como se llamen Puedes dejarnos Ganar Por favor No Otro día Le pedirás matrimonio O lo que sea Ya arruinó Otra vida Más Ya me había olvidado De las vidas Que había arruinado En esta travesía Bien Miau Dame eso Uh Caramelo raro Menos leveleo Toca la pokeflauta Listo Todos los que se estaban durmiendo Ya se despertaron Incluido este Snorlax No lo voy a capturar Lo capturaré Capturaré El Snorlax De la otra ruta Vaya mala suerte La niña Que aquel día Me dormí Mejor llamo A Pinsir Si no Sider Va a terminar Desfalleciendo Mientras que no haga descanso Todo bien Todo perfecto Y yo que me alegro Ok Igual La cabeza Ya Está a muerte No le han avisado todavía Pero se murió Este episodio Planeo que sea corto Pero si puedo grabar dos En esta oportunidad Pues mejor aún Lo dudo Pero Veamos que hacer Veamos que sea Y aquí Por si no lo sabían Restos Perfecto Tenemos restos Captura Capturado Se vio Como algo negro En la pantalla Pero No es importante Así Me demoro menos En hacer La miniatura Para el video Bueno Aprovechando que Voy a ir A curarme Les voy a contar algo Estaba trabajando En el próximo video Spoiler Se trata Sobre Shiny Y bueno Para tenerlo más dinámico Quería grabar Mi partida En mi 3DS De Pokémon De Pokémon Ultra Sol Como para mostrar Eso Mi partida Pero para no ser tan cutre Y tener que grabarlo Con el celular Decidí Pues Sacar la partida Ponerlo en la computadora Descargar un emulador Por todo Me llevo una semana Planearlo Lo que no entraba En mis cálculos Fue que Mi computadora Aparentemente Yo creí Que no era una piedra Podía Correr los sims Sin mayor Laajo problema Pero no sé Si Pokémon Es el juego más potente Del mundo O qué Pero en el Citra Que tengo Solo digamos Que 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 Ni siquiera Carga la cinemática Inicial Hice unos mil Malabares Se graba A ver No sé si se graba Probablemente Ay Ok Fuera de temas Tenemos la super caña Perfecto para más Pokémon Si Uno que quiere ver Magikar Si o no Gracias Pero no Y bueno Continuamos Aquí hay muchos pajareros Hay que tener cuidado Continuando con mi historia Ya ni me acuerdo Donde me quedé Bueno El punto No No sirve O sea Sirve Pero va más lento Ay va Va más lento Que ni siquiera Se me ocurre Una analogía correcta Va más lento Que la tortuga Contra El coyote No No tengo En la menor idea De que estoy diciendo Pero Ya me entienden Va fatal Se ve horrible Hice algunas configuraciones Se sigue viendo mal Ya no sé qué hacer Si alguien tiene alguna solución Como yo que sé Tengo el Citra Knightly En su versión final No sé ni qué Citra Knightly Recién me lo acabo de descargar Yo juego normalmente En mi 3DS Pero bueno Eso Eso no más digo Y mira Se autodestruyó Ya me extrañaba Que no lo hiciera Me va a tocar Ir a curar otra vez Pero eso Eso no lo verán Ustedes Vamos con El parásito Eso No tengo ni la menor idea De qué Qué hacer Se va a ver fatal Probablemente No me quiero imaginar Ni siquiera cuando grabe Ya sea con el editor O con una Cosa que dice ahí Para grabar Uff Y yo que quería hacer gameplays Con el Citra No sé si es por Ultra Sol Por una ROM Que yo descargué O algo Pero Vaya Decir que va mal Es decir Poco Ni el intro Se cargaba Eh Me paralicé Vaya Que extraño Eh Giga drenado Me da pereza No sé ni por qué Estoy paralizado Me habrá hecho un chispa Me va a tocar Ir a curarme Para el video de hoy Planeo llegar No sé Hasta el laberinto Y para la próxima ocasión Completaremos Ese laberinto Ya con un nuevo integrante En el equipo Debería estar esquivando Los entrenadores Para tener con quien Lebelear Pero Bah Que parece Ok Nos vemos dentro De un rato Regresamos A la próxima Veo si Pueblo La banda Está un poco Más cerca O que tenemos Por aquí Cortemos el árbol Perdón Ahí se me fue La cámara rápida No hay nada Por aquí No hay nada Por allá Solo un entrenador Justo por acá ¿Qué quieres hacer Con una piedra lunar? ¿Acaso tienes Clefewis? ¿Nidrans? Déjame informarte Que necesitas Un Nidorino Llevo con Meowth ¿Qué? Más de Diez episodios Y No ha cogido La MT Poder oculto Qué pena Cuchillada Mejor que Persecución Me parece Le hubiera Rampar El asado Por Falso Tortazo Pero Ya que Nidorino Vamos con Mariposa Que Ya se me había Olvidado Que existía Lo que no me gusta Mucho de estos juegos Es que no hay muchos Objetos Ahí Sueltos Como en otras Ediciones Donde puedes conseguir Los restos Vidasferas Gafas elegidas Casi nunca La cinta elegida No sé por qué No sé Así Para usarlo Durante la aventura Y no ya en el postgame O solo Pudiendo comprarles Con Puntos de batalla Eso no me gusta mucho Ya que Me gusta tener A mis Pokémon Con objetos Las bellas No tanto Porque se gastan ¿Qué tenemos Por aquí? Vaya Qué rápido Subió Mariposa De nivel Nada por aquí Nada por ahí Ya que estamos Voy a cambiar A Parásito Lo peor Que me puede mandar Sería un Tentacul Nunca sabes Lo que puedes Pescar Supongo que dijo Pescaré una batalla Contra el pescador Hambre Un Machi Carp Qué miedo Qué horrible Va a ser Cuando evolucione A Yarrados Salpicar No Ah Espera Salpicadura Si hubiera sido Salpicar Sí hubiera dolido Al menos un poco Considerando Lo que es un Machi Carp Bueno y ya mismo Se acabó el año ¿Qué les parece? Yo no tenía metas Grandes para el canal Pero si me gustaría llegar No sé A los 21 suscriptores Como para decir Eh 2021 21 suscriptores Genial No es algo que Diga No si no lo tengo Es que dejo el canal No 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 Pero Pero Sería bien ¿no? Estaría bien Estaría bien Una cosa que tengo que comentar Creo que Creo que desperdició Una gran oportunidad Con mi primer video Tuvo como 300 100 visualizaciones En una semana No me lo esperaba Pero ya Considerando la calidad Del audio Y todo eso Hubo un error En el video Me parece Entonces No No sé No se quedaron Ni la mitad De los que vieron El video Pero bueno Tampoco es Es de vital importancia Por ahora Tenemos un Venonar Ya saben Cómo se va a llamar Ya saben Qué va a ser Y ya saben Por qué lo quiero tener Eso espero Están viendo la serie ¿No? Venonar Por favor Te quiero tener En esta mayabola No te vayas a escapar Estás dormido No te he quitado nada de vida Porque me da pereza Pero captúrate Vamos Eres un Venonar Un legendario Una Dos Tres Toma Venonar Atrapado El último miembro Del equipo Espero que sea Miedoso Los ojos Le funcionan Como radar Gracias a ellos Pueden moverse En oscuredad Y disparar Potentes rayos Y las antenas Nada No Las antenas No hacen nada Están de adorno Bueno Vamos a ir a Recoger a Venonar Al PC Última vez que vamos Ahora a Miaos No creo que haya Más sitios para cortar Quizás En el siguiente capítulo Pero ahora no Así que Nos vemos allá Voy a ir a Pueblo La Banda Esta vez Hola Estaba yendo A Pueblo La Banda Y Creo que me salté Un pescador No lo recordaba No es que me queje Pero ¿Por qué me lo Ah Esa fue la vez Que puse pausa Sí, sí, sí No me regreso A ver No fue mi culpa Fue de él Estuve ahí Como media hora Y no me regreso A ver Justo le había puesto Viga de adrenado A Parásito Y esperemos Que valiga la pena ¿Se escucha bien el audio? La anterior vez No sé Creo que tenía Demasiados detalles Por lo tanto Le aleje un poco Quizás se escuche mejor Quizás se escuche peor Quizás ni siquiera Se esté escuchando La anterior vez Fue horrible Tener que convertir El audio Me demoré Más Tiempo Del que me hubiera Gustado Pero creo que Ya lo solucioné Si no voy a volver Con el anterior Micrófono Definitivamente Al menos Hasta aquí Ya no lo tenga más Eso Por ahora Por ahora Nos sigue deteniendo Un pescador El cual había olvidado Por completo Su existencia Espero que no le deje Marca a eso En su vida Vamos Escrabajo Tú eres el mejor Goldin Vamos Bandits Creo que estoy usando Todos Excepto Avispa Qué pena Cuchillada Veamos cuánto hacen No lo criticó Pero Está bien el daño Está bien Horsi Sidra Y con Kingler Se equilibra Cuchillada Otra vez Este creo que Tiene punto Tóxico No sé Ni por qué Le vieron Carga De Carga Le vieron Cara De Dragalji Creo que Así se llama Vamos Casi nunca Le he visto He jugado Solo dos veces En la sexta Generación Me creo que Casi nunca Aparecía Esa Pokeball Pronto Será mía Bueno No sé Ni por qué Sigo grabando Esto Pero bueno Ya que estamos Continuamos Así Continuamos Así Ya llegamos A pueblo De la banda Después cortaré Para llegar A donde Nos fuimos Centro Pokemon Bla 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 Así Cúrate 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 Ahora sí Mover ¿Dónde Estás Venonat? Aquí Está Venonat Hasta Nunca Miao No tiene Objeto No Vaya Que extraño Aquí Están Los Pokémon Que he Capturado Fuera De Cámara Creo Que Ninguno Tiene Un Objeto Pues Si acaso Lo veo Nada Nada Perfecto Vámonos De aquí Todavía No tengo Repartir Experiencia No sé Muy bien Dónde Se Consigue Eso Creo Que Se Obtiene A la Izquierda Así Que Bueno Y ya Que Bueno Nos Esperen Ahora sí Bueno Nos Vemos Dónde Me Había Hido Y Regresamos Exactamente Dónde Me Había Hido Una Vez Encontré Un Carburante En Una Cueva En La Buena Por Ti A Luchar Contra Dominguera Todavía No Tengo Ni La Menor Hida De Que Es Dominguero Será Que Aquí Mote 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 Una Es 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 Mote Mote No Funciono Vámonos Lo pongo Fuera De Cámara Bueno En el Corazón Sabemos Que Es Polilla La Polilla Asesina Pero Polilla Al Fin De Cuentas Me alegra Que No Tenga Picotazo Si No Sería Sería Algo Malo A Propósito Mientras Estoy Hablando Ustedes Han Notado Cambios En Mi Voz No Sé Cada Vez Que Grabo Un Video Parece Que Está Grabando Una Distinta Person Es Mi Impresión Es Mi Impresión Danza Lluvia Giga Drenado Vamos Aquí Celebrando Por Ganarle A Un Poli W Esto Está Durando Ya Mismo Llegó El Laberinto El Laberinto Tiene Muchos Entrenadores Pero Abajo También Hay Demasiados Entrenadores Entonces No Sé Si Completando Laberinto No Sé Ni Cómo Se Llama Este Laberinto Creo Que El Puente Se Llama Puente Del Silencio Vaya He Fallado El Puente Del Silencio Pero Laberinto No Tengo Ni La Menor Idea Esta Es La Ruta Que Odio Nunca Esquivar Porque Nunca La Esquivo Pero Debería Porque Es Demasiado Larga Vamos Avispa Que Es Un Horsi Que Puedes Tomarlo De Un Saúplido Y Tú No Puedes Ni Con Un Doble Ataque Paciencia Paciencia Doble Ataque No Falles Bien Dominguer Alma Adiós Otra Alma Creo Que Ya Nos Habíamos Enfrontado Contra Una Alma Alguna Vez Voy A Cambiar El Siguiente Para La Siguiente Ya Va A Estar Cambiado No Se Si Voy A Subir El Siguiente Quizás El Uno De Enero El Uno De Enero No El Dos El Dos Eso Un Pájaro Cuidado Ah Odio Los Pájaros Me Refiero A Pokémon Y Vaya Por Dios Es Por El Amor De Ah Te Quieres Morir Haz Remolino Atreves Haz Remolino Si Te Atreves Te Veo Que Desgracia No te Digo Otra Cosa Nomás Porque Porque Yo Veía Mucho El Chavo Del Ocho Adiós Bien Hasta Nunca PG Avalanche No No se Ni Por Que Hizo Remolino Solo Quiere Alargar Lo Inevitable Si Hago Este Capítulo Corto El Siente Va A Quedar Largo Y Si Hago El Siente Largo El Siente Va A Quedar Corto Bueno Igual Los Sientes Capítulos Planeo Que Solo Sean Rutes Solo Rutes Así Que Podrían Considerar Esto Como Relleno Si Es Que Solo Quieren Ver Como Avanzo Por La Historia No Se Preocupen Ya Haré Una Recopilación De Todo Esto Quizás Quizás Si Quizás No No Se Ni Cuando No Se Ni Como Ya Me Propuse Hacer Algo Muy Grande Para El Próximo Año Ni 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 Nadie Se Lo Cumpliré Venga Vamos Venga Vamos Pareces De Broma No Gracias Ok Aquí Es El Puente Vamos A Hacer Este Último Combate Y Ahora Si Me Despediré Después No Bueno Vencemos Esas Dos Gemelas Raras Que Están En Arriba Y Ya Ahí Si Se Acaba ¿Por Qué? No Sé Otra Compichi En Serio Escarabajo No Haces Remolino Y Todo Saldrá Bien Ataque Rápido Avalancha One Hit Kello Muerto De Un Solo Golpe Oh Mok No No Queda Ahí Muerto De Un Solo Golpe Debilitado De Un Solo Golpe De Un Solo Golpe No Tengo Ni La Menoria Demolición Vamos Vamos a demolerlo No sé Si es ser la captura del Snorlax En cámara o fuera de cámara Eso sí que no lo sé Es un Snorlax Va a demorar mucho Nadie quiere ver Cómo captura un Snorlax Demolición Nivel 32 Nuevo ataque No Un pistacho Acabamos con él Con Pidril ¿Por qué con Avispa? Bueno No sé Para hacerlo más interesante Ya Quiero Terremoto Por favor Golpe Crítico Muchas Gracias Avispa Qué débil Que es Pikachu Más débil Que un Horsea Aparentemente Meamos Este Meowth Viamos Viamos Si Horsea Es más fuerte Que un Meowth Y que un Pikachu Así que Misty Le ganaba Al equipo Rocket Y a Ash Grandes Revelaciones Hechas En un videojuego Muchas gracias Y de nada Yo Solo sé Decir De nada Que tenemos Por aquí ¿Cómo se llama Este lugar? Puente del Silencio Al norte Ok Puente del Silencio Al norte Entonces No sé ¿Cuál es este? La ruta 13 Bueno Dejemos de alargar Esto y peleemos Contra estas dos No es combate doble Pero igual Peleemos Contra estas dos ¿Quieres jugar Conmigo Pokémon? A ver Estoy jugando Pokémon Bueno Pelea allá Sol Pelea allá No está subiendo Casi nada De niveles Preocupante Un poco Reducción Recién me enteré Que reducción Baja más la evasión Que doble equipo Así que Ayayay Que Pereza Los ataques De evasión No deberían Ni existir En Pokémon Son ataques Innecesarios Vieron lo mismo Que yo Por suerte No hizo daño Pero Un ataque De tipo psíquico A un tipo Veneno Justo De los Más de 100 ataques Que existen Le sale Uno De tipo Psíquico No me voy a enojar Podría haber pasado Pero vamos Al menos No fue psíquico Igual no creo Que me hubiera matado Con su bajo Ataque especial Monedas Por todas Partes Espero que eso Me ayude A mi Ahorita A ver Cuanto dinero Me da Si es más De mil Día de pago Sirve Ya se ha terminado 2088 Ahora lo voy a comparar Con la bella De aquí al lado No No es que me parezca Bella Es que así se llama Claro que jugaré contigo Por dios O que quiere jugar Pokémon Están al lado De la una De la otra Juegan entre ustedes Adiós Lola Bella Lola Lola Drones No sé De dónde Me vino eso Ay No me voy a matar No me mató No me mató Doble ataque Doble ataque Si Sigamos Cuanto va A que me paraliza Casi seguro De que me va a paralizar O quizás no Mira Sin críticos Amor de Pikachu Insisto Por si Más fuerte Que cualquier Pokémon Del anime Descubierto Aquí y ahora En Agente 7 Se lo oscuro A veces se me olvida Que ese es mi nombre Me iba a poner Me iba a poner otro nombre Refrente a James Bond Y ya terminó Y ya terminó Dale tu like si te gustó Suscríbete si quieres más A ver si vamos a los 21 suscriptores Para el 2021 Y eso No voy a ser especial Hasta Hasta que completemos la Pokédex De canto Si creo que ahí Si es que llegamos algún día Claro está Como sea Dale tu like Ya dije todo eso Comenta Que te gustó Que debería cambiar Todo eso Todo eso Por ahora eso Fue todo De mi parte Me despido Hasta Luego No esperen Nada de hasta luego Aprovechando que estoy en la banda Muy bien Me equivoqué Sabía que era la de aquí abajo Pero aún así Fui al lado del señor Fuji Inspector de motes Ya saben Si alguien tiene ideas Más originales O más aptas Para algunos motes Podemos cambiarlo aquí No me acuerdo Si lo puse con mayúscula Con minúscula Pero aquí viene Todo terreno Venomod O como yo lo voy a llamar Polilla No es un volcarona Pero Ahí está polilla Ahora sí Ahora sí Eso fue todo Me despido ¿Cuántas veces Puedes decir esto? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Definitivamente Hasta luego